Hola a todos, yo soy Matías y este es un nuevo capítulo de Caro vs Barato Y en el día de hoy vamos a probar leches chocolatadas Yo soy fanático de Sindora, ya se lo digo de antemano porque después me dicen No, no, porque siempre elegís las marcas más caras, nunca elegís las más baratas Ya les aclaro que yo soy fanático de Sindora Vamos a ver si hay otra marca que la destrone o que por lo menos se la equipare en sabor Ya desde ahora se los voy aclarando Porque después no quiero ver esos comentarios porque si no saben qué, a los comentarios No sabía que había tantas marcas de chocolatadas, yo pensé que había dos o tres Pero bueno, creo que compré todas las marcas que había existentes en el país Creo que compré todas las marcas salvo una, creo que compré casi todas las marcas Y antes de arrancar, ¿saben qué? Vamos a ver la historia de la leche chocolatada como surgió Resulta que el médico irlandés Hans Solvane tuvo que viajar a Jamaica para atender a un duque En 1687 Y en este viaje este doctor encontró más de 800 plantas nuevas que no se conocían en Europa Las encontró en Jamaica Entonces se puso a escribir sobre las plantas mientras curaba a este duque Y entre todas esas plantas que encontró estaba la planta de cacao Y este doctor con toda la investigación que hizo escribió dos libros sobre estas nuevas plantas que había encontrado en América Pasó un año y se le muere el paciente que era el duque este porque no encontró la cura a su enfermedad Y mientras ocurría esos días, él veía que los indios tomaban una bebida que era con la semilla de cacao Y le agregaban el agua Él la había probado pero como que no le cerraba el gusto pero algo tenía de raro Se regresa a Europa y se lleva con él un par de semillas de cacao Y empieza a hacer esta bebida que hacía los indios pero reemplazó el agua por un poco de leche Y así surgió la chocolatada Este doctor empezó a repartir esta bebida entre sus amigos y notaba que tenía gran aceptación Y que les curaba el dolor de cabeza o los dolores del estómago Entonces ¿Qué hizo este tipo? Agarró la chocolatada y la empezó a vender como un remedio contra el dolor de cabeza y el dolor de estómago Y en el siglo XIX los hermanos Cadbury que son los dueños de la marca del chocolate Vieron este producto y empezaron a comercializar el chocolate caliente en lata Y así se conoció popularmente y se hizo extensivo a todo el mundo Y este fue un pequeño resumen de cómo surgió la chocolatada Y ahora sí vamos a empezar a probar las chocolatadas Empezamos con la marca Tegar como marca barata Y esta chocolatada nos costó 19,29 que vendrían a ser a 95 centavos de dólar Y como la versión cara tenemos al Nesquik que nos costó 22,49 que vendrían a ser a 1 dólar con 11 centavos La de la marca Tegar nunca la probé así que vamos a ver qué anda con esta Y la Nesquik creo que alguna vez en la vida la he probado Vamos a empezar primero con la marca Tegar Vamos primero a agitarlo bien Y siempre hay que agitar la chocolatada antes de consumirla Vieron porque queda todo decantado el chocolate acá abajo Esta chocolatada nunca la probé así que vamos a ver qué anda con esta Tiene pajita La vamos a sacar del paquetito Ahí la clavamos A la 1, a las 2 y a las 3 Está rica, no está fea eh, ojo eh La verdad está bastante rica, me sorprendió Yo pensé que venía con un sticker de los Minions Pero no, no viene con nada Vamos con la segunda que es la Nesquik Esta hace mucho que no la tomo Yo tomo más, ¿saben qué? La Nesquik en polvo para hacerme la chocolatada Es más, me pongo como 6 cucharadas de chocolate Y un poquito así de leche Más chocolate que leche, pero bueno Cosas que a veces hago Yo tomaba una leche que era con sabor a frutillas me acuerdo No sé si la siguen haciendo Vamos a ver qué anda con esta La verdad me gustó más la Tregare, les aviso Esta le falta un toque de azúcar No está tan dulce, está como media amarga Bueno, no sé, también Pensé que todas vienen con promociones Esta parece que puedo viajar al Barça Para ir a conocerlos Así que bueno, después voy a entrar A ver qué onda con esto Entre las dos me quedo con la Tregare Porque la Nesquik la verdad que no me gustó Prefiero la versión en polvo Tenemos la marca Verónica Que nos costó 18,69 Que vendrían a ser a 92 centavos de dólar Y por otro lado tenemos el Ceremix de la Serenissima Y nos costó 19,29 Que vendrían a ser a 95 centavos de dólar Ninguna de estas dos marcas la he probado Así que vamos a ver cuál de estas dos es más rica Me inclino más por la Serenissima Pero capaz que la Verónica nos sorprende Y es una gran chocolatada Vamos a averiguarlo Vamos con la de la marca Verónica Esta tampoco nunca la probé en la vida Esta no trae premio Nada Simple Está bastante rica La verdad que sí Otra que me sorprendió bastante Ahora vamos con el Ceremix Este le tengo mucha expectativa Les aclaro Este tampoco saben qué No viene con pajita Porque son estos envases que son modernos Que bueno A mí me gusta la pajita Pero bueno Sé que puede sonar mal eso Que me gusta la pajita Pero Es así Vamos a probarla La verdad que está rica Pero Tiene como un gusto raro Tiene como también gusto Como medio dulce de leche Pero sí La verdad me quedo con la Serenissima Manchó todo el piso La concha del mono Y por último Tenemos a la chocolatada Shake con la vaca Cora Que nos costó 29.55 Que vendrían a ser A un dólar Con 46 centavos Y por otro lado La Sindor Que nos costó 31.65 Que vendrían a ser A un dólar Con 56 centavos Esta trae pajita Este es un envase Moderno Que se toma directamente Por el pico Por acá arriba No nos trae más pajita Estas dos ya las había probado Así que vamos a ver A rectificar El sabor de cada una Y ahora sí Vamos con las dos últimas Esta la tomaba Antes mucho ¿Saben por qué? Porque era más barata Que la Sindor Porque la Sindor Estaba carísima Estaba carísima en ese momento Y ahora ¿Saben qué? Re contra cara Mientras yo abro la pajita Díganme abajo En los comentarios ¿Qué prefieren ustedes? ¿Si tomar en pajita O tomar así Directamente del envase? Yo soy del equipo pajita Sépanlo Esta la verdad Le falta sabor al chocolate Antes me acuerdo Que esta era más rica Pero bueno Ahora no tiene tanto gusto A chocolate Y ahora sí Vamos con la última Que es la mejor del mundo mundial La Sindor La que tomé toda la vida Y que voy a morirme Tomando Sindor Sí señor En esta cantación Les tengo que ser sincero No puedo ser objetivo Porque a mí me encanta La Sindor Desde chiquito Así que Esta es la mejor leche Vamos a probarla No sé por qué Pero la Sindor Tiene ese sabor característico Cuando ya la tomas Sabes lo que estás tomando La puedes tomar Con los ojos cerrados Entre 20 chocolatadas Y ya te vas a dar cuenta Que la Sindor Es la Sindor Porque tiene un sabor Característico Es la mejor del mundo mundial Tomé mucha leche chocolatada Creo que voy a vomitar Les aclaro Que compré Los envases chiquitos Porque si no Tendría 6 litros de leche En mi heladera Y saben qué Como yo no tomo tanta leche Bueno igual cuando es chocolatada Tomo Pero estaría como Fácil Puede estar como 20 días Un mes dentro de la heladera Porque yo no es que estoy tomando Continuamente Así que por eso compré Los envases chiquitos Y la mejor chocolatada Obviamente que va a ser la Sindor Acá eso no es Eso ni se discute acá Y la segunda Y la segunda que me sorprendió Bastante Y es muy rica Es la de la marca Tregar Así que si ven la marca Tregar Vayan comprenla Porque la verdad Que está muy buena Si no Díganme abajo en los comentarios Cuál de todas Es su leche chocolatada Favorita Para mí La mejor es la del Sindor Ya se lo dije Como 150 millones de veces ¿No? Pero bueno Hay que repetir a veces las cosas Porque no sé Hay que repetir a veces Y así terminamos con este video Si les gustó Denle like Si quieren pueden suscribirse A este canal Porque todos los lunes Hay nuevos videos Así que activan La campanita de notificaciones Así saben A qué hora se sube el video Si quieren Síganme por mi Instagram Que ahí subo historias Todos los días Y van a saber Lo que estoy haciendo Durante todo el día Porque hago muchas pagadas Les mando un saludo a todos Y nos vemos en el próximo video Chau